Vamos con tres rápidas informaciones del Barcelona. Empezamos por la primera. Para nadie es un secreto que el FC Barcelona tiene en sus planes hacer una renovación profunda en la plantilla. El equipo no se mantuvo a la altura en ninguna de las competiciones y apenas alcanzó uno de los objetivos previstos con la llegada de Xavi Hernández, clasificar para la próxima Champions League. Con esto, sobre la mesa, no sería sorpresa que varios jugadores estén en la rampa de salida de cara al mercado estival. Es por ello que el técnico egarense ha organizado una cena con todos los integrantes del primer equipo en donde se ha encargado de invitar más no ha estado presente. José Álvarez Haya, el chiringuito de jugones, acudió al lugar y desveló información al respecto. Ha estado toda la plantilla. Xavi ha invitado, pero no ha estado presente. Han tenido un catering de comida mediterránea y música en directo para todos, afirmó el periodista. Sin embargo, la reunión no habría sido con motivos de celebración. Los capitanes han ejercido de capitanes, han tenido un discurso y han dicho que no hay nada que celebrar, que esperaban que el año que viene sí que hubiera y que era una cena de despedida porque seguramente iba a haber muchas bajas de cara a la temporada que viene. Aseguró, agregando que los jugadores se marcharon aproximadamente a la una hora por el entreno de este viernes por la tarde. Por último, mantuvo el suspenso y dejó al aire el futuro de uno de los futbolistas más importantes para Xavi. Me han dicho que es la despedida de muchos jugadores y me han puesto como ejemplo a Frenkie de Jong. Hay sensación a que, ojito, a Frenkie. El centrocampista es una de las piezas por las que el Barça podría ingresar más dinero y en las últimas semanas se han vinculado su salida con varios clubes importantes de la Premier. La incorporación de Eric Ten Hag como nuevo entrenador de Manchester United ha hecho que el interés de los Red Devils en el neerlandés aumente. Algunos medios de comunicación han apuntado que el Old Trafford estarían dispuestos a desembolsar entre 70 y 90 millones de euros para contratarle en la ventana de traspasos. El Barcelona sabe que Frenkie es uno de sus mayores activos y si las palancas económicas de Joan Laporta no son activadas a tiempo, podrían considerar prescindir de sus servicios. Por tanto, cena de despedida para varios jugadores, otro que puede salir a final de temporada, aunque aún no está descartada, su continuidad es Dembélé y es que hay novedades al respecto. Después de cuatro meses de tiras y afloas, Dembélé ya está preparado para afrontar la última reunión del curso antes de tomar cualquier tipo de decisión sobre su futuro. Su renovación sigue sin concretarse y el barcelonismo se impacienta porque ve que no hay avances. El francés ha mantenido una serie de encuentros desde el mes de enero y ahora parece que todo va a llegar a su final. El diario Sport, en su portada de este viernes, informa que el agente del futbolista volverá a reunirse la próxima semana con la directiva y apunta a ser la última. La idea del representante del atacante es la de presentar una contraoferta para que el Barça suba su propuesta y así se acerque a las pretensiones del futbolista. No obstante, Dembélé tiene muy claro que la prioridad la tiene el Barça respecto a sus diferentes pretendientes. En los últimos tiempos, se ha hablado de Bayern, Chelsea o Paris Saint-Germain, entre otros tres equipos de primer nivel que bien podrían asumir considerablemente la ficha del futbolista. Por su parte, la puerta ya dejó caer hace unos días que el francés está muy atento de otras ofertas. Mientras tanto, el Barça echará el telón al curso 2021-22, este domingo en el Camp Nou, frente al Villarreal. Un partido que quizá podría servir como despedida para el galo en caso de que decida no seguir. A sus espaldas, 31 partidos en los que ha firmado dos goles y tres asistencias esta campaña. La decisión está próxima. ¿Qué hará Dembélé? Y ya para acabar, vamos a hablar del tridente soñando en que en Barça de cara a la próxima temporada. El Barcelona necesita ilusión. Tras un curso en la que el conjunto de Xavi ha tenido muchos altibajos, la entidad planea realizar un proyecto competitivo de cara a la próxima temporada. Una de las zonas que planea reforzar es la delantera, donde jugadores como Dembélé podrían salir del club. Para suplir las posibles bajas y formar un ataque temible, la directiva piensa en tres candidatos. El primero es marca de la casa, ya que se trata de Ansu Fati. El Barça tiene todas sus esperanzas puestas en el 10 y espera que en los meses siguientes dé su mejor versión, tras superar varias lesiones que le han apartado del terreno de juego. El segundo miembro de la tripleta sería Lewandowski. El polaco no seguirá en el Bayern la próxima temporada y cada vez son más constantes los rumores que le colocan en el Barcelona. De hecho, esta semana se encendieron todas las alarmas cuando su agente se presentó en la ciudad con Dal, aunque algunas fuentes informaron de que no hubo conversaciones con la entidad. El último componente de este nuevo tridente es Rafinha. El brasileño lleva varios meses en la órbita azulgrana y en el club. No dudarían en traerlo en caso de que se marche de Belén, según apunta Mundo Deportivo.